Muy buenas chavales y bienvenidos al canal del abuelo Tony Montana. Estamos descargando el Darknex Duchen Ancestral Edition. Como podéis ver, el juego funciona de... madre. O sea, que dentro de nada, en cuanto se descargue, vais a ver con vuestros propios ojos que sí que funciona, hijos. Sí funciona perfectamente este juego. ¿De acuerdo? Y para que veáis que aquí no hay trampa, ni cartón, hijos. Descargáis el torrent directamente de aquí abajo, ¿vale? Directamente de aquí abajo. ¿Y veis? Ya lo tengo descargado. Abro carpeta contenedora, me lo paso al escritorio, ¿de acuerdo? Esto ya lo voy a borrar, porque ya está. Y cierro el U-Torrent. Lo monto con el botón derecho del ratón. ¿De acuerdo, hijos? Y le doy a setup, ¿de acuerdo? Para que veáis que funciona. Yo siempre hago esto, botón derecho del ratón, ejecutar como administrador. Siempre lo hago, hijos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Vale? Otra pantalla que tengo aquí al lado. Oh, shit. Oh, my goodness. Vale. Me gusta la musiquita. Vamos a instalarlo en... En... En C Games. Lo voy a instalar en C... En C Games. Ok. C Games. ¿Vale? Lo voy a instalar ahí. Voy a crear un acceso directo en el escritorio. ¿De acuerdo? Aquí nada. Y... Aquí nada. Yo le voy a instalar directamente, ¿vale? Hijo. Para que veáis que funciona perfectamente, hijos. Pues muy bien, chavales. Pues le damos a Phoenix. Ok. Y vamos a ejecutar este pedazo de juego directamente con doble clic. Se ha producido un error. No pasa nada, chavales. No pasa nada. Cerramos el Steam. ¿Vale? El puto Steam. A veces... A ver, el puto Steam no. A veces no funciona bien. Otras veces no. ¿Vale? Pero no pasa nada. Todo tiene solución. Nos vamos a donde hemos montado el disco. Cogemos plaza Windows. ¿Vale? Pero en plaza cogemos y copiamos. Copiamos plaza. Botón derecho del ratón. Administrar. O sea, perdón. Abrir ubicación del archivo. ¿De acuerdo? Y aquí... Perdón. Aquí, aquí. Plaza Windows. Ahí está. Y lo que vamos a hacer, chavales. Para que veáis que funciona porque es el parche. Directamente copiamos. Copiar. Seleccionamos todo. Copiar. Copiar y pegar. Y aquí pegamos. ¿De acuerdo? Y una vez que esté pegado todo, ¿vale? Ahora sí ejecutamos el juego. Perdón. Se me había olvidado craquearlo. ¿Vale, chavales? Ahí lo tenéis. Por eso es el error que a algunos les sale. ¿Vale? Pero funciona perfectamente, hijos. Perfectamente. Sí. 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 Bueno chavales ahí os dejo el juego ¿Vale chavales? Funciona de puta madre chavales. ¿Vale? Ahí está todo. Venga. Jóídese un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Chavales. ¡Suscríbete!